Bueno, pues estamos de camino a Xilena, que la verdad es que es un evento que me hace y creo que nos hace bastante ilusión, porque es un evento que llevamos esperando tiempo, yo por lo menos llevaba tiempo queriendo meter la pezuñita ahí, pero bueno, por circunstancias pues no pudo ser hasta ahora, y llega un momento muy bueno, porque llega justo cuando Adrián y yo hemos terminado de hacer ahí un pequeño estudio que hemos hecho sobre la biomecánica de los movimientos dentro de la gladiatura, en concreto sobre el murmillo, que la idea es avanzar luego a más categorías, y hace ilusión presentarlo en un evento como Castra Legiones, que es el estandarte de rigor y el estandarte de la buena recreación, de la investigación, y luego la recreación, y bueno, vamos a ver qué tal se nos da, pero las expectativas son altas, a ver qué tal a la vuelta. En fin. Dos mil años más tarde. Bueno, seguimos con el viaje, como veis ya han pasado unas horitas, estamos a dos horas y algo de Xilena, y algunos ya nos conocéis, pero para los que no nos conocáis pues tenemos un rasgo muy típico, ¿no?, que es dejamos todo para ultimísima hora y no iba a ser menos en una ocasión tan especial como esta, Adrián, que sé ya les hay, ¿qué es lo que vamos haciendo en el camino a Xilena? El PowerPoint de la presentación, ¿cómo no?, porque ¿para qué hacerla a tiempo? No obstante, estará a tiempo, ¿eh? ¿Seguro? Segurísimo. Confío en ti, Adrián. ¡Llegamos! ¡Puta madre! Ahora hay que aparcar, amigo. Pues nada, sí, tardamos un ratito en aparcar, pero una vez lo conseguimos, entramos ya en el Castralegionis, ese sitio que tanta ilusión nos hacía conocer, para ir saludando pues ya a viejos conocidos, a amigos, incluso desvirtualizar gente, como fue en mi caso a Pedro Huertas, ¿no?, que llevamos hablando mucho tiempo, incluso colaborando a través de nuestros diferentes proyectos, pero que no nos conocíamos en persona aún, y también empezar a hacer nuevas amistades, ¿no?, de conocidos, de conocidos que aún no conocíamos. Pero bueno, poquito tiempo estuvimos por la noche, habíamos llegado tarde, había que descansar, el sábado era el día gordo, y nada, pues nos fuimos al hotel, descansamos, repasamos un poquito la charla que teníamos, y nos pusimos al lío, que es la que estáis viendo ahora, la de biomecánica de los movimientos en la gladiatura, centrada en el murmillo. ¿Por qué esta charla o por qué nos hacía tanta ilusión? Bueno, para el que no lo sepa, este pasado enero me operé por una lesión, precisamente originada por la práctica de la gladiatura, en la rodilla, y he estado fuera de la arena como combatiente, pues todo el año. Así que eso me ha dejado mucho tiempo libre de entrenamientos y de luchas, para poder dedicarme a observar esos entrenamientos y analizar los movimientos, junto a mi amigo Adrián, que es más especialista en biomecánica que yo. Y eso nos dedicamos primero a ver las posturas que había, las fuentes iconográficas, y luego a analizar cómo combatían distintos grupos, de primer orden como puede ser Ars Dimikandi o Octacombats, o grupos más modernos y con menos recorrido como puede ser el nuestro, como puede ser Lucios Espículos. A raíz de esto hemos visto cómo mejorar o cómo hacer más efectivos estos movimientos, siempre teniéndolos en cuenta desde nuestra gladiatura, nuestra forma de ver la gladiatura. Siempre he dicho que no es la única, pero para nosotros sí que es quizás la más correcta para nuestros criterios. No es que estuviéramos nerviosos, pero sí impacientes, ilusionados, por demostrar el fruto del trabajo de este último año y compartirlo en un lugar tan especial como el Castralegionis, que es un centro para la divulgación y para la recreación inmenso, es lo que yo titulo el evento de recreación. A mayores de esto también vimos, como estáis viendo ahora en imágenes, una pequeña charla ya con materiales y quizás más dinámica sobre el cambio de la morfología y el equipamiento de la república al imperio a través de Augusto, que fue muy bien recibido, por cierto, quizás fue donde más público tuvimos, donde más preguntas hubo y donde más nos quedamos después a confraternizar con la gente que había venido a escucharnos. También di una pequeña charla, que estáis viendo ahora en imagen, que es la evolución desde la guerra de Troya y el funeral de Patroclo, el herómenos de Aquiles, el amante de Aquiles, hasta lo que conocemos hoy en día popularmente como la gladiatura, eso que ya se convirtió en un espectáculo, para explicar ese trasfondo funerario que siempre ha tenido. Una vez terminado de resumir un poquito nuestra participación, nuestras actividades, sí que me gustaría también centrarme un poco ya no solo en las nuestras, sino en las de otros compañeros y la experiencia que hemos tenido a través de este Castralegionis. Esta actividad que estamos viendo ahora es la de divulgación histórica taniz, unos grandes amigos extremeños que me han enseñado mucho en este mundo de la divulgación, y es una actividad que ya había visto en Mérida, pero que creo que pequeñas cosas que tenían para pulir han conseguido pulirlas a la perfección para esta edición del Castralegionis. Y al final es que la primera vez que sacas algo al público siempre quedan cositas por el camino que se van puliendo a lo largo del tiempo. Han hecho una disposición visual brutal, en la cual era muy fácil meter el foco en donde estaba la acción y observar lo que iba pasando con la sacerdotisa, con sus acompañantes, con los guerreros, con otros sacerdotes del culto de Astarte, que estaba maravillosamente hilado con una cronología, por decirlo de alguna manera, o una sucesión de sucesos, va a dar la redundancia, muy bien construida y a mayores acompañado por las explicaciones de José, que se nota que ha estado machacando la parte académica ahí, y no solo eso, sino que lo ha masticado y lo ha convertido en un lenguaje muy asequible. Que al final eso es de lo que se trata la divulgación. Los que estuvisteis allí lo pudisteis disfrutar, así que nada, nada más que daros la enhorabuena por vuestro trabajo, chicos de TAMIT. Una actividad que me sorprendió mucho ha sido la charla sobre medicina romana de Queironides, que son compañeros míos de aquí de Lugo, antiguos conocidos, aunque he empezado a coger trato ahora más recientemente con ellos. Y es que yo he estado en otras asociaciones antes de estar en Lucios y trataba la medicina romana, y cierto que es que algunas cosas me podrían llegar a sonar, pero yo tenía la punta del iceberg, o ni eso, ver la profundidad con la que han tratado, y eso que solo me ha dado tiempo a estar media hora en la charla, porque se pisaba con algunas de las mías, pero bueno, volviendo al tema, que ver la profundidad con la que lo han tratado y el ambiente que han conseguido, como estáis viendo en estas imágenes, creo que ha sido todo un acierto. O sea, no es tanto el conocimiento que lo tienen y lo demuestran, sino el planteamiento que han hecho de la actividad. Coger un escenario con poca iluminación, un aforo reducido y hacerlo muy íntimo, casi daba la sensación de que éramos cuatro colegas apresionados a la historia que nos habíamos juntado para debatir un tema, más que una exposición en sí. Y esto ha conseguido crear ese ambiente íntimo, ese escenario que suscita la atención y la curiosidad y la cercanía. Además, con todas las muestras que llevaban, tanto de utensilios como de plantas, como de tratamientos y demostraciones que iban haciendo en directo, sin duda captaban muchísimo la atención. Así que chicos, enhorabuena. El único lamento es no poderme haber quedado más tiempo, por eso, por haber tenido que ir a una charla mía, y no poder haber disfrutado de la parte de la medicina gladiatoria, que quizás era la que más me interesaba. No podía hablar de divulgación y de un buen sitio como Castralegioni sin hablar de mi gran amigo Fernando Barriales, que al final, hablando con mucha gente dentro del mundo de la recreación, dicen, Dios, ¿quién me debe ir a ser como él de mayor? Porque al final es una persona que se implica muchísimo, es un auténtico evergeta, que hace todo por y para la cultura. Y no solo eso, sino que el tiempo que invierte en investigación y la memoria que tiene, que le hace absorber todo como una esponja, recordarlo y luego irlo mezclando con conocimientos previos que tiene, siempre nos delumbra con hipótesis bastante novedosas y bastante agudas. Y siempre está dispuesto a ayudar. En este caso, nos ha llevado un taller de hueso, un artesano de hueso, y nos ha demostrado cómo se iban haciendo diferentes figuras, diferentes objetos con diferentes usos, explicando esos usos también, y todo el proceso desde que se coge el hueso hasta que se convierte en la figura. Hablándonos del colágeno, del calcio, de cómo cada una de las propiedades del hueso se podía sacar o relucir de una manera o de otra, o en qué casos convenía usar una o en qué casos convenía usar otra. Y no sólo los usos a la hora de artesanía del hueso, sino usos terapéuticos. O sea, ha dado una auténtica maravilla. Ahora me gustaría hablar un poco de Atenea Promacos y su disposición, su explicación sobre la guerra oplítica, la guerra en el siglo V a.C. Lo que me ha sorprendido aquí, más que el contenido de la explicación en sí, que quizás ya lo conocía por otros lados, no por seguirlos en redes y por tener amigos implicados dentro de la recreación del mundo oplítico, sino por la calidad de la narración del speaker. Un speaker que tenía un hilo conductor muy claro, muy seguido, sin saltos, cronológicamente muy bien ordenado, y que no usaba ningún tipo de conexión como usamos muchas veces cuando estamos nerviosos, no tenemos bien preparada la charla o simplemente no se nos da bien hablar de cara al público, que es estar hablando y de repente, bueno, este tipo de cosas. Estaba carente, absolutamente. No sólo eso, sino que hilaba muy bien chascarrillos por el medio y iba improvisando muy bien o adaptando, más que improvisando su charla, a lo que estaba sucediendo sobre el tenerreno, a lo que los soplitas iban haciendo. Era una retroalimentación, o al menos yo percibí eso, muy sana entre lo que hacían los recreadores y lo que narraba la persona que tenían al cargo de ese puesto, porque lo que narraban lo hacían y lo que lo hacían se narraba. Era como una especie de intercambio. Lo viví así y me pareció maravilloso. Es lo que más voy a destacar de esta intervención y lo que me llevo para aprender y aplicar quizás en mis propias charlas o en mis propias actividades divulgativas. También hay que destacar la implicación de esta gente, que con apenas 20 personas, sí que es cierto que con diferentes grupos implicados, fueron capaces de explicarnos una variedad de armamento y de forma de funcionar del armamento increíble. Luego quizás al público, obviamente, lo que más le va a llamar es el paso a la acción, las batallas que hicieron y cómo la representaron. Pero como digo, como estoy quizás más acostumbrado a participar en este tipo de cosas, no me llamen tanto la atención. Así que destaco la calidad narrativa y la sincronización entre actor y narrador. Otra de las acididades a las que pude asistir en este Castralegionis, un poco distinta, porque no era tanto divulgación, era la presentación de un libro divulgativo, que no es otro que... Aquí está. Coronas de Laurel, Un caballo en el Senado y la nariz de Justiniano, de Pedro Huertas, de Roma no se hizo un día. Bueno, nada, aquí destacar que no me encontré nada que no conociera ya, a nivel de que fue una presentación muy informal, con toques de humor, como ese estilo de Pedro Huertas, y a la que me alegró asistir. Primero porque lo estaba despiritualizando en ese evento, y segundo porque me ha dedicado este pedazo de libro, ahí lo tenéis, no voy a decir lo que pone, porque después me llaman flipado o algo de esto, pero nada, que estuvo muy guay porque fue una presentación amena, una presentación informal y con mucho humor, que es lo que caracteriza a Pedro. Así que fuimos allí esperando una cosa y nos la dio, que es lo que íbamos buscando. Así que nada, y si no tenéis el libro, compradlo. El último acto que fui a ver y en el que me pude quedar un tiempo considerado para verlo fue la gladiatura de yúgula. Aquí he de decir que, bueno, se diferencian bastante de lo que yo busco en la gladiatura. Tenemos metas completamente distintas, entonces no me voy a poner a analizar mucho lo que hacen, porque directamente es que trabajamos en campos distintos, ¿no? Pero sí que voy a destacar cositas que tengo que pulir yo, que me llevo como crítica y como aprendizaje de ellos, que es como introducir dentro de lo que es el combate, cuando lo hago de una manera divulgativa, ¿no? Elementos como los regalos que se daban al gladiador en la arena, o el tener una palma a mano para celebrar las victorias, que parece que no, pero son detalles que dan mucha vistosidad, incluso hacen ganar el combate, ¿no? Y aquí sí que también quiero lanzar un elogio a Turdetano en Cuero, lo siento, no recuerdo tu nombre real, aunque me lo dijiste, pero bueno, son muchas cosas a recordar, porque me ha parecido una calidad asombrosa la forma en la que lanza la red. De hecho, tengo el vídeo grabado y que sepas que voy a analizarte para coger esas formas de lanzar la red. Así que muchas gracias por el aprendizaje que me he llevado tuya, Turdetano en Cuero. Quiero también ahora, ya que estamos finalizando este vídeo, ¿no? Destacar que también hubo fiesta por la noche, como estáis viendo en estas imágenes. No solo eso, sino que celebramos un compañero. Y la reflexión sobre esto es que puede haber divulgación y recreación de calidad combinado con la fiesta, pero creo que el foco debería estar en la recreación y la divulgación. Y la vez que eso se termine y se cierre la puerta al público, que haya momentos de confraternización y de fiesta como este es que estamos viendo del cumpleaños de Jauma. Para ir terminando el vídeo ya, os quiero dejar una pequeña reflexión que hemos venido compartiendo, tanto Adrián como yo, en el coche de Camino de Vuelta Lugo desde Jilena. Y es que Adrián le dio por sacar el móvil y hacerme una pequeña entrevista improvisada y sobre dos temas, ¿no? El primero, un poquito de cómo se ve el mundo de la gladiatura dentro de la recreación o cómo la vemos nosotros, ¿no? Un poco focalizando eso de qué es aquello de nuestra forma de ver la gladiatura y por qué hay un nuestra y un de ellos o de aquellos, ¿no? Y al final es que, claro, cada uno tiene su visión. Un poco lo que decía con el comentario Ayúgula, ¿no? Que no iba a pararme a analizar mucho, porque yo creo que trabajamos en campos totalmente distintos. Entonces, al tener intencionalidades totalmente distintas, no sirve de nada ponerme a hacer yo comentarios. Entonces, trabajar un poco de eso, ¿no? De lo que es el concepto de nuestra gladiatura, también cómo se puede compartir y aprender de otros o cómo yo veo el tema de la gladiatura ahora mismo. Y a mayores también una pequeña reflexión de por qué, para mí, Jilena es el evento de recreación a nivel nacional y por qué no lo puedo poner al nivel de otros o otros al nivel de este, mejor dicho. Así que nada, os dejo ya con la chapa final y gracias por ver el vídeo. Y en ese caso, tener un enfrentamiento, no un enfrentamiento como tal, sino una contraposición de posturas para realmente definir y dilucidar las diferencias. Pero es lo que se hace en los entrenos nacionales. Yo, por ejemplo, con Cristina de Vulcano, es que también son visiones completamente distintas. Con ella la gladiatura es como esgrima, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es un poco como lo de la serie polímpica a tocar y con muchas competiciones y tal, y analizar el gesto muy técnico y tal, que bueno, en eso podemos llegar a coincidir en algunos aspectos y tal. Y yo lo veo más como un MMA, o sea, sigue siendo técnico y tal, pero no vas a marcar, no vas a dar la parte, ya ellos determinan quién gana y quién pierda antes de combatir, ¿no? Entonces al final también tiran de coreografía y para mí eso es perder toda la esencia. Eso no es gladiatura. Puede ser un esgrima vestidos de gladiadores para que no es gladiatura. Me falta la parte del sacrificio del ofrecimiento y para eso hay que darse. Para mí sería más eso, pues un MMA y lo tenemos contrapuesto. Lo que pasa es que, bueno, también es cierto que con la pandemia y todo el rollo, como en lo que nos metimos más a investigar esas cosas, ya no hemos coincidido personalmente desde aquellas. Pero es lo que se hace en los internacionales. Enseñes lo tuyo y contrapones con lo de los demás. Y de todos aprende ya un montón de esas cosas. Entonces yo no tengo ningún problema. Siempre y cuando se vaya con la intención de aprender y de compartir. Porque si vas desde la posición de lo mío es lo bueno y voy a enseñaros a los demás cómo tenéis que hacerlo, ahí tenemos un problema, ¿no? Pero si se va desde la idea de compartir y aprender de los demás, que de todo se aprende si se está dispuesto a escuchar, pues sería... En el caso de, por ejemplo, ahora, tener que enfrentarte a un gladiador que no fuera de tu proyecto, ¿con quién te gustaría? Dejarse de mi cante. Y en concreto, ¿dejarse de mi cante en contra de quién? Pues me gustaría volver a enfrentarme algún día a Vulcanos. Porque con el combate contra Vulcanos fue donde a mí realmente me cambió el chip. Y claro, cuando yo combatí con Vulcanos, la primera y la única vez, luego combatí contra otros de Ars y Mikandi, yo no tenía ese chip y aunque fui descubriendo algo a lo largo de esa batalla, no llegué a combatir de pleno dentro de esa filosofía. Entonces yo creo que sería un momento bonito volver al imaginario del momento y descubrir esa filosofía, pero ya habiéndola adquirido y habiéndola interiorizado, ¿no? Y si tuvieras que, cambiando de tema Rometa desde Radical, quedarte con una reflexión final acerca de Castro y Girones, este año en Gilden ahora mismo, viéndonos de camino a Lug por Salamanca, de hecho es una puta mierda. ¿Qué dirías? Diría que es una puta maravilla, que debería extenderse eso. Es decir, normalmente casi todas las fiestas de ambientación histórica que tenemos por ahí, las que hay recreación, y es la fiesta, la carnavalada y el alcohol que atrae a la gente y alrededor de eso podemos ver píldoras de recreación, ¿no? Pero píldoras, la gran mayoría, el 80% no es recreación, es algo que puede ir camino a, pero que no es recreación, que le falta mucho para llegar ahí porque hay que poner muchos detalles. Que no digo que esté mal, ojo, está muy bien el tema de evocar el paso de histórico y crear fiesta y dejar dinero en la ciudad, está bien, pero no es lo que yo busco. En Castro y Girones es todo lo contrario, o sea, se va específicamente a recrear y divulgar con actos de calidad y a la gente el reclamo no es el alcohol y la verbena, el reclamo es la cultura, la recreación y la divulgación y la gente ya va con otro chip. Y lo notas en las charlas, que vale, pues tuvimos la suerte de abrir los dos días y que la gente a esa hora de la mañana le cuesta asistir y llegar cuando ya estás empezado y todo el rollo. Pero sí que es cierto que la gente que está va por interés, no va por a ver qué pasa por aquí. Y luego lo he notado mucho también en las preguntas, que hubiera más, hubiera menos, eran preguntas de mucha calidad, iban con greto, iban con curiosidad genuina, ¿no? Y eso se ha notado mucho, sobre todo en la actividad del sábado a la noche, que se ha congregado allí gente en un espacio de mierda, porque, o sea, no estaba bien seleccionado, que el espacio sea al lado del bar con altavoces, con un foco a tomar por culo, todo a osculas, con el buey detrás cagándose, con los desfiles pasando en una zona de tránsito, o sea, no era el mejor único lugar para divulgar, y sin embargo la gente creyó hoy un ambiente de respeto, de interés, de curiosidad, y luego la gente que se quedó, que estuvo preguntando, con la curiosidad genuina, ¿no? Y con muchísimo respeto, incluso después, los tres chicos que se quedaron, estas de Gilena, el de Elefant de Historia, y sus dos amigos, que no recuerdo el nombre, o sea, toda la conversación que surgió ahí, que ya no fue solo la viatura, sino que fue un interés puro y verdadero, ¿no? En filosofía antigua, en la espiritualidad que nosotros vemos, en la radiatura, poder, pues, ese tipo de cosas, solo se van a encontrar si el reclamo es la cultura, no la bebida. Entonces, mi reflexión final es que recrear y divulgar en un espacio, con un arqueodromo como el de Gilena, que el reclamo sea la cultura, es una maravilla, o sea, es la meta de alcanzar. Lo suyo sería que esto fuera la norma, y no la excepción, pero bueno, entre lo que uno quiere y lo que uno obtiene, pues no siempre hay correlaciones, disculpad por esta reflexión final de ocho minutos para que orase con esa frase de este últimos diez.